¡Ufalsi! ¡Suena a las U21! Seré sincero esta vez Creo que para mí ya dio Si mucho dolió Seré sincero otra vez El tiempo fue el que nos jodió Llegó el momento de decir adiós No será fácil olvidarte No será fácil para nadie Pero nunca, nunca más te quiero aquí Fue suficiente de llorar por vos Fue suficiente con rogarte amor Soy la culpable de que no se vale repetir en mi colchón Fue suficiente de llorar por vos Fue suficiente con rogarte amor Soy la culpable de haber congelado Sin piedad mi corazón Te traigo cumbi sabor Y las U21 Seré sincero esta vez Creo que para mí ya dio Ya mucho dolió Seré sincero otra vez El tiempo fue el que nos jodió Llegó el momento de decir adiós No será fácil olvidarte No será fácil olvidarte No será fácil para nadie Pero nunca, nunca más te quiero aquí Fue suficiente de llorar por vos Fue suficiente con rogarte amor Soy la culpable de que no se vale repetir en mi colchón Fue suficiente de llorar por vos Fue suficiente con rogarte amor Soy la culpable de haber congelado Sin piedad mi corazón Fue suficiente de llorar por vos Fue suficiente con rogarte amor Soy la culpable de que no se vale repetir en mi colchón Fue suficiente de llorar por vos Fue suficiente con rogarte amor Soy la culpable de haber congelado sin piedad mi corazón